Nada me importa cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Si tú supieras cuánto te tengo De todo mejor Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todos los Chiapas Que tú eres mi tesoro Si tú supieras cuánto te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus encantos Y tus encantos Nada me importa Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Que tú eres mi tesoro ¡Gracias!